¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar unos nudos, voy a revisar que parte del cuerpo está más afectado Lo que sí está dañado es un poco las patas, sobre todo es el pecho Y por acá, en esta parte pero del otro lado tiene nudos Entonces voy a quitar esos nudos, ahorita me decido si los de acá o los de la cabeza Que son los más, esta parte de aquí, es lo más, más, más afectado Pero voy a irlos quitando mientras vamos platicando un poco Vamos a platicar un poco de Dairon, un poco del cuidado del pelo Un poco sobre cómo estoy haciendo este trabajo Y traigo una idea de, no sé si ya saben, pero este es el tercer video de Dairon en estética Ya tengo un chingo de videos de este güey, pero de estética es el tercer video Pero ahora sí me quiero enfocar en mostrarles un poquito más a fondo el servicio El primer día que yo bañé a Dairon, estamos hablando de hace como 4 meses o 5 Era un perro que empezaba con una rehabilitación de conducta El perro mordió a sus propios dueños, mordió a una de las dueñas Siéntate papá Este, mordió Entramos en un proceso de rehabilitación Mordió al estilista, a su estilista oficial Lo mordió Y también traía broncas con los veterinarios, con los médicos Pues estuvimos trabajando la rehabilitación Como era un perro que mordía, no se le podía hacer la estética Tenía un chingo de nudos El video está en Youtube, ahí lo pueden ver Son 7 horas de estética en 30 minutos Y de ese video quiero hablar Porque recibí bastantes, recibí algunos comentarios No muy positivos Pero los quiero encarar ahora Y no en una manera muy agresiva Simplemente vamos a comentar Y voy a mencionar esos comentarios que me dejaron Y los voy a explicar Y dentro de esos comentarios quiero irles platicando Cómo se hace el baño Y el cepillado de esta raza Que la verdad es que es una raza súper complicada El pelo es un desmadre Tiene que estarse cepillando seguido Y les voy a dejar una tarea hoy Salgan a la calle y vean cuántos viejos pastores ingleses Están rapados Cuántos tienen el pelo corto Y cuántos tienen el pelo bien Cuenta 10 pastores ingleses Y de esos 10 pastores ingleses Cuántos están rapados Cuántos llevan poco que se raparon Y cuántos tienen el pelo y el manto bien cuidado Para qué les hago este ejercicio Para que vean lo complicado y lo difícil que es mantener esta raza Y lo peor es que no hay nadie Que no hay muchos Que hagan bien este tipo de trabajo Yo antes que otra cosa Yo no me dedico a la estética Empecé Vamos a empezar a hacer el cepillado Me decidí por la parte de acá arriba Les voy a enseñar con esta cámara A ver papá No sé si se alcanza a ver Pero aquí están los nudos Ahí está uno De hecho ahí se puede ver Que ya este pelo Está Es uno y medio Porque está aquí Y está la otra parte aquí Entonces ya este Se va a hacer un solo pelo Que va a hacer un solo nudo Y al mismo tiempo Se va a jalar a este de acá Se va a hacer una bola Esto Todo esto Si se alcanza a ver ahí Todo esto se va a hacer una bola Y esa bola Terminan diciendo que no se puede quitar Y El perro termina Pelón Entonces Vamos a quitar ese nudo Espérame papá No te muevas Pero bien Vente papá Vente a este lado También tienen el pecho Todo lo que es pecho Cuello Y parte de la cabeza Está lleno de nudos Entonces vámonos rápido Vámonos para el primer comentario Que recibí Que el Sobre todo el tema de Darle con el Con el peine Y pues estamos sinceros Esta cosa Es un peine de 15-20 centímetros No le va a hacer Absolutamente nada Si haces Esto En un bozal Que también es de metal Lo único que estoy provocando ahí Es que cuando el perro Me quiere morder El peine lo muerde a él Entonces Es una manera de corregir Que el perro no me quiera morder No sé cómo quieran que lo trate Pero Definitivamente Yo quiero conservar Mis cinco dedos Bien Gracias a ese tipo de trabajos Más todo lo que se ha hecho Con Dairon Es que podemos Terminar al perro Que pueda andar en la calle Sin ningún problema Y que ya no muerda Entonces Acuérdense que el video Se llama Siete horas En treinta minutos Así que detrás de siete horas de video Hay un chingo de cosas que se hicieron Y detrás de un entrenamiento De seis meses Hay más que Solo castigos Entonces El común más El error más común En Las estéticas O a la hora de cepillar al perro Es Que hacen esto Y les voy a decir una cosa El nudo El nudo real Está por debajo Del pelaje ¿Si? No está arriba Lo que tú ves Los nudos Son abajo Entonces La manera ideal Es Literalmente Abrir el pelo Como lo estamos viendo acá Abrir el pelo Y empezar a cepillar Aquí Y mientras va cepillando Se va abriendo el pelo Y vas desenredando Obviamente Dairon De entrada Ya no tiene nudos Simplemente Se le está enredando El cabello No son nudos Nudos Si tu perro Tiene rastas Esa es otra forma De quitarlos Pero Este vato Se empieza a enredar Mira Aquí está Aquí está el nudo Aquí está Pero si te das cuenta Todavía hasta se ve Transparente El pelo ¿Si? Eso Se deshace Con puras cepilladas Con esta Abres Cepillas Peinas Y Los nudos Salen Se deshacen Los nudos Realmente Vente para acá Vente para acá Rengue Para mi Una de las formas Más fáciles De hacer Una estética Es principalmente Que el perro Sienta cómodo Si voy a estar aquí Con el perro Siete horas Lo ideal es que El Principalmente El esté cómodo En ese video Que les comento Que ahí lo pueden buscar Yo no estoy Nada cómodo Estamos bajo Un sol Tremendo Son un chingo De nudos Ahí si Tenía nudos Pero En forma En forma De rasta No estaba Haciendo Nada fácil Yo principalmente No estaba Cómodo Él Dentro de lo que Podía lograr Yo Él si estaba Cómodo Pero Llevaba Un mes De rehabilitación O sea Cualquier contacto físico Que tuviera el perro En ese momento Estamos hablando De hace cuatro meses En ese momento Cualquier contacto físico Que tuviera el perro Era agresión Para él Así sea Una revisión En el doctor Una estética Una caricia Era agresión Entonces el perro Mordía Entonces dentro De lo poco Mucho que pude Lograr yo Era hacer que El perro Sientara cómodo Dentro De su Desconfianza Y de su agresión Estamos viendo Al perro Después de seis meses Yo le pongo A gozar Porque A mí todavía No me reconoce De esta manera Como estilista Pero A lo que voy Es de que Otro punto Es que el perro Se sienta cómodo Yo no acostumbro Cepillar Amarrar al perro No Realmente no lo hago Nunca lo hice Y esa es mi mejor manera Ahora Silla También yo me puedo Sentir cómodo Ya pedí una silla Ya estamos aquí Platicando El sol está Un poquito fuerte Pero Nos pusieron sombra Entonces Dentro de lo que Ya Yo y él Estamos cómodos Dentro de este En este momento Estamos los dos cómodos Obviamente Él siempre va a estar Incómodo Le estamos quitando Nudos Pero Ya es un perro Que se deja bastante bien Entonces Regresando al punto anterior Se perdió el nudo Que le estaba quitando Se me movió Pero Aquí sigue habiendo nudos Entonces vamos a quitar Voy a trabajar esta parte Y Vamos a platicar un poquito Lo hago así Para que lo puedan ver Aquí está la cámara Entonces Aquí está el nudo Y vamos quitando Me llegó otro comentario Que me decían Hablando sobre lo mismo El maltrato animal Me decían que Habían visto otro video Donde el perro No lo trataban igual Pero sobre todo El tema de Es que son muy bonitos Y muy tiernos Esta raza Sí Yo lo sé Pero si es un cabrón Que me va a arrancar Los dedos Pues yo también Tengo que ser un cabrón Que si me los arrancan Le arranco las patas Entonces Es ponerse en el mood Que trae el mismo El perro Y ahorita Si yo me pusiera agresivo Pues es Vente Ahorita si yo me pongo agresivo Pues es obvio Que el perro Se va a poner agresivo Si el perro Está tranquilo Y se deja bien Yo lo voy a tratar bien Para Mantener ese estado Cuando tú ves Un video En Youtube Donde te están enseñando A hacer una estética En realidad No te están enseñando nada Porque A nadie le conviene Deciertelos Hay que entender que De esto vivimos Y de esto comemos Pues a mí no me conviene Que tú lo hagas Porque me dejas de consumir Ahora te preguntarás ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Porque yo no me dedico A la estética A mí no me gusta A este chavo lo hago Porque Pues parte de su entrenamiento Era hacer que se dejara con él Con el estilista Pero más bien Era un entrenamiento Y ahorita Pues me pidieron Volverlo a hacer Porque ya trae Bastante nudo Pero no es algo Que me fascine No es un negocio Para mí Esto no es un negocio Mi negocio Esos son los entrenamientos La verdad es que La estética No es mucho Ni fuerte Entonces Entonces si tú aprendes Algo ahorita Apréndelo Porque nadie te lo va a decir ¿Cómo quitas nudos? Bien fácil Abres pelo Cepillas Y mientras vas cepillando Vas aventando el pelo Para afuera De esa manera Vas soltando el pelo Que tienes agarrado Y vas abriendo el pelo así O sea Vas agarrando un cachito así Quitas nudos Y vas abriendo Quitas nudos Vas abriendo Quitas nudos Abres Quitas Y así Por todo el perro La bronca es que Tienes que hacer Un chingo de chamba Porque vas avanzando Por centímetros Pero Esa es la única manera Para mantener esta raza Como debería Con pelo De hecho Ninguna raza Que tenga pelo Se debe derrapar Hay cortes específicos Para cada raza La bronca es que En el mercado No lo No lo venden Tan fácil Hay muy pocas Estilistas O Lugares Donde si Te ofrezcan Este servicio A la mayoría De los lugares Te rapan al perro Se acaba el problema Le pagas 200 pesos Y en dos horas Ya te lo entregarán Te sucede Que por 200 pesos Te dejan al perro pelón En vez de estar pagando 350 cada 15 días Sale más económico Rappar Que Mantener ¿Verdad? Pero pues es un tema cultural Aquí no hay eso Vente por ahí Levántate Daira Vente Vamos Papa Alto Alto, alto, alto Ven Daira 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 Vente Otro punto importante En el cepillado O en la estética En general Y eso A mi me funciona mucho Es Que una vez Que empieces algo No te vayas Del lugar Hasta que termines Yo cepillé Esta pata Al inicio Solamente me falta Aquí atrás Pero esto de aquí atrás Lo voy a agarrar Junto con pecho Entonces voy a agarrar Esto Y esto ¿Sí? Como les mencioné Ahorita Si el perro se mueve Yo me muevo con él No lo obligo ¿No? Luego sucede Que El perro se mueve Te pone las pompas Y te pones a cepillar las pompas Y dejas esto Entonces el empezar algo Y nunca terminarlo Es fastidioso Mentalmente es fastidioso Y eso aplica en todo Cepillado Rapado Y secado Si vas a hacer algo Termina esa parte A lo mejor un día Te dedicas media hora A cepillar una pata Y te pasas media hora En esa pata Se queda sin nudos Pero terminaste una pata Y ya la tienes hecha Al día siguiente Puedes empezar Dándole una cepillada A esa pata Que hiciste Y te vas a la otra Así le das mantenimiento A la pata Que hiciste un día anterior Y te vas a la siguiente Si no haces eso Eso es un tema Que a mí me funciona Si no lo haces así Te dedicaste media hora En cepillar algo Cepillar al perro Pero no hiciste nada O sea Tienes un cuartito de pata La cola Un costado Debajo de la panza Y una oreja No tiene sentido Hacerlo así Entonces Una otra recomendación Es Cuando empieces algo Terminalo Por ejemplo Yo de aquí No me voy a mover Y si el perro se mueve Yo me muevo con él Pero yo quiero acabar Esta parte de aquí Por dos razones Es la más difícil De todo el perro O sea Si yo hago esta parte Tengo el 70% del perro Ya cepillado Sin nudos Y dos Aquí está la boca Entonces Si voy a Si se va a fastidiar el perro Prefiero que se fastidie Cuando yo esté cepillando Patas Pompas U otro lugar Que me mantenga Lejos de la boca Obviamente Este vato Ya le tengo Un chingo De confianza Ha avanzado Muchísimo Ya le tengo Mucho más Confianza Llevo cepillándolo Una media hora Más o menos No revisé la hora Pero En este momento Son exactamente Las dos de la tarde Llevo como media hora Cepillándolo En esa media hora No ha mostrado Ningún tipo de agresión Más que un gruñido Una ocasión Y otra ocasión Se puso un poco tenso Pero no pasó de ahí Entonces Es un tema De que El perro No va a hacer nada Pero Son seres vivos Y se pueden llegar A fastidiar Entonces Si se va a fastidiar Prefiero que lo haga Cuando yo Ya estoy atrás Si se dieron cuenta Le dediqué Unos Dos Tres minutos A esta parte De aquí Y Ya quedó Esta parte Ahora Se ve bien bonito ¿No? Realmente Está cepillado O sea Real Está bien cepillado O nada más Se ve bonito Vamos a ver eso Una forma Para saber Si está bien cepillado Son estos peines Y vamos a hablar Un poquito Del equipo En el equipo De perros Lo mejor Y lo ideal Siempre Siempre Son las Cosas Alemanas Cadenas De castigo Alemanas Él no la trae Ahorita Pero es una Cadena de castigo Alemán Es este Material Inoxidable Esta Esta Este peine Es de Andes Es de las máquinas Estoy seguro Que este metal También Es alemán Aunque se distribuye En Estados Unidos Estas tijeras Son también Oster Estoy casi seguro Que es Material Alemán ¿Cuánto vale un material Alemán? Sale caro Porque es Importado Pero Esto Tiene los dientes Largos Medirán Como un centímetro Y medio A comparación De medio centímetro Que miden estas ¿Si? Ahí se ve la diferencia Entonces ¿Cuál creen Que va a entrar Hasta el fondo Del pelo? Considerando Que hasta el fondo Del pelo Nacen los nudos Los nudos Nacen de piel Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Entonces vamos a checar Si ya se le quitaron Ahí está Ahora Cabe mencionar Otro comentario Me dijeron Que le estaba arrancando Los nudos Al pobrecito Dairon Si el perro Si el nudo Ya está suelto Ahí se atoró Aquí se atoró ¿Si? Ya no sale Si hay nudo Y yo lo arranco De aquí El perro Me despedaza ¿Si? Porque le va a doler ¿Si? Ahora Ese mismo cachito No me va a mover De aquí ¡Ay! Mira Salieron volando Los nudos Para hacer este tipo De trabajos Se requiere técnica Por eso necesitan Visitar a un Estilista profesional Porque el estilista profesional Tiene las técnicas Tanto Para que El manto Se desenrede Y se mantenga bien Si se fijan Pues ahí está bien O sea No se le ha quitado Más que lo que sale O sea No se le está arrancando Pelos Ni nudos Es lo que sale Pero También el hecho De que al perro Le duela O no Influye mucho En la técnica Y otra vez Técnica Solamente van a tener Los profesionales Al igual Que un entrenamiento Que es a lo que más Me dedico Tú me podrás ver Darle un castigo A un perro Y a lo mejor Será un castigo Muy fuerte Y muy sádico Como pegarle Con un peine En el bozal A un perro De más de 30 kilos Pobrecito Eso que tuviste También tiene técnica Gracias a esa técnica Sumada A varias otras técnicas Sumada Al tiempo que llevamos Trabajando con Dayron Es que podemos Tener al perro En este estado mental Tranquilo Que ya no muerde a nadie Y que se deje cepillar Y miren Ahí está Desde arriba Hasta abajo Ahí se atora Aquí se atora Aquí se atora ¿Sí? Hasta se alcanza a escuchar Ahí Ahí se atora ¿Sí? Nuevamente Desde abajo Y A desenredar Este si no se lo recomiendo Esto que están viendo ahorita Por favor no lo hagan Ven acá Dayron Les voy a pasar un tip Los perros Tienen reflejos Igual que tú Si el perro Me está jalando hacia allá O sea Se va a girar Así Si yo empujo aquí Pasa esto Abajo Las patas Se vinieron para acá Este güey Se iba a voltear hacia allá Gracias al empujón de aquí Fue que se quedó aquí Nada más que me la quiso jugar En vez de quedarse parado Se echó O sea Se salió con la suya Pero los perros Tienen reflejos Vente papá Levántate Ya gruño Ándale papá No me Gruñas Levántate Dayron Ándale Vamos papá Dayron Ándale Vente 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 Eso Es cuestión de saberlos tratar Les decía que esto No se lo recomiendo Porque esta si tiene un poquito Más de técnica Para quitar con esto Pero Lo ideal es quitar con esto Sí Sí Ahí queda Papá A ver Chéquense esto Aquí tiene nudos Ahí están los nudos Recuerden Para que al perro no les duela Implica técnica No nada más Se cepillaría Voy a pasar a otro lado Voy a cortar aquí Me paso a otro lado Me voy a enfocar ahora en él Un ratito Ya se me cansó Voy a aprovechar Para irme atrás Para irme a la parte de atrás Lo que se deje Nuevamente Estoy trabajando A favor del perro Atención Atención Alerta 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 Atenta 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 Basta Basta Ya basta Basta Ya Basta Ya Basta 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 perro loco Basta Le enseñamos a ladrar ¿Verdad? Le enseñamos a ladrar En protección Bueno Me quedo aquí Voy a agarrar una oreja Este También Otro comentario Que me llegó No precisamente En el de la estética Es que me decían Que ¿Por qué lo estaba haciendo agresivo? Por meterle la mordida La protección Que realmente No es protección O sea No lo estoy trabajando En protección Como tal Si no es una técnica De atractores Al perro le gusta morder Por una mala experiencia De Ahí si le causó dolor Y le causó el trauma Más Sumado A que es un viejo pastor inglés Sumado A que le gusta morder Pues Terminó siendo un perro agresivo Por miedo Y por dolor Entonces Lo que yo hice O lo que hicimos Porque pues esto es un trabajo en equipo Dueños y entrenador Lo que hicimos fue darle a morder Para que el perro Tuviera una satisfacción Por eso Por morder Todo eso Lleva una técnica Lleva un entrenamiento Se entrenó para que mordiera la jerga La manga El doli Pero El último video Que se subió De Dairon Aquí a A youtube O también lo pueden buscar En instagram Se llama Viejo pastor inglés Defienda a su dueña Ya empezamos Con técnicas Un poquito más avanzadas Como Agredir a la dueña Y este güey Y este güey está defendiendo A su dueña Entonces ahorita Empezó a ladrar Porque se acercó Pero no se le enseñó Como tal a defender Como tal a defender Si lo hace Va a ser por decisión propia Porque el vea el peligro Y decida defender O decida morder ¿A dónde? ¿A dónde chaval? ¿A dónde? No sé si alcancen a ver Eso no se mueve Porque le duele Se deja de Jalar O se deja de empujar Yo lo dejo de empujar Eso en curso Nos enseñaron Que es empaquetar Así le llamamos Han visto los muñequitos Que venden En Walmart O en cualquier tienda Que están empaquetados De una forma En que el plástico Envuelve El muñeco Por eso le llamamos Empaquetar Porque nosotros Empaquetamos al perro A que quede aquí Si yo lo quiero Mantener aquí echado Durante tres horas Lo puedo hacer Sin ningún problema Pero ¿Cómo? De un día a otro No lleva entrenamiento Lleva mucho entrenamiento Y después de todas Las horas de entrenamiento Que tiene Dairon Ya lo puedo hacer En un minuto Eso se utiliza mucho En los perros Que compiten Chequense esto Vean esto No sé si alcancen a ver Pero hay una tonalidad Amarilla En esto Es normal Por El Por la comida El agua Por la baba Se pinta El color De De amarillo Se percude Literal Entonces Ahorita que es El tercer baño Conmigo Yo traigo Un tratamiento Para quitarle Lo percudido Y que se vea Se vea blanco Que no se vea amarillo Nada más Que tiene años Que no utilizo eso Así que si queda mal No va a salir en el video Si queda bien Aquí lo vamos a mostrar Y no porque no quiera Que vean el error Sino porque no quedan Ni blancos Ni amarillos Quedan de otro color Así que no quiero Mejor que no Que no se vea Así que Échenme Buenas vibras Para que esto salga Y lo puedan ver Este cabrón Hace Cuatro meses Yo le hacía esto Y me mataba Por eso es que Se maltrató A este pobre Peludito Hermoso Pobrecito Si ellos son tan nobles Lo que si te puedo decir O les puedo decir Es que si ustedes Vieron algo en este video Lo van a ver Es porque yo quiero Que lo vean Estoy un poquito Cansado de Esta Nueva modalidad Del maltrato animal Y que los cuides Y que los O sea prácticamente Te dicen Aunque te esté matando Dale besitos Que con amor Va a aprender Las cosas buenas Y que no lo van a maltratar Si claro Y ahí quiero ver Un pitbull Que sacaron de peleas A ver si con besitos Va a dejar de matar perros Los he tenido Si He tenido un par de casos Así Quiero ver si este cabrón Con mandarle buenas vibras Y mandarle besitos Va a dejar de morder A sus dueños Pero vean Se le está pasando bien Consideren esto El perro tiene viviendo En esta tierra Cinco años Él Él tiene cinco años Yo lo entrené Durante seis años Si le quedan trece Unos ocho años de vida O sea En trece años de vida Yo lo entrené Seis meses Y de esos seis meses Lo he de haber castigado Un promedio de Tal vez unos Cuatro minutos Sumando todos O sea Sumando todos los castigos Que yo le di De tres Uno Uno Dos segundos Sumando todos esos castigos De dos segundos En seis meses Yo creo que lo castigué Exagerando Tres minutos Tres minutos De castigo En trece años ¿Cuánto es? Soy entrenador No soy matemático Alguien que sepa hacer números Que me eche la cuenta Y me comente aquí abajo ¿Qué porcentaje De castigos Recibió el perro? En toda su vida Ya se tensó Cuando dejan de respirar Así Y hacen eso Es porque ya se tensaron Si tu perrito hace eso Y no muerde No pasa nada Pero si es dairon Y muerde Ten cuidado Les voy a enseñar Ahora como va No, todavía tiene Les voy a cepillar Un poquito más Y les enseño Al final Ay, perdón Ese sí te dolió Ese sí les dolió Hubo otro comentario Que me dijo Que había perdido Diez minutos De su valioso tiempo Para ver La masacre Que recibía Este pobre peludito Al cepillarse Durante siete horas Pobre peludito Seamos honestos Si tuviste el tiempo Para escribir un comentario Tu vida no es muy interesante Así que mucha pérdida Que digamos Tampoco Estos de aquí Se le están doliendo Voy a prender esta cámara Ahora que vean Esto necesita técnica Esto no está tan fácil Esta para que vean Si no está tan fácil Yo lo que sí Les recomiendo Que hagan Lo de abrir el pelo Y echárselos con estos Pero esta Esta la que estoy haciendo Si se dan cuenta Digo Este ya está usado Este pelo ya está usado Pero Si se dan cuenta Yo nada más estoy usando Este cachito Del peine Como sé Porque ahí está el pelo Porque aquí no tiene pelo Porque nada más estoy usando Este cachito Pero para hacer esto Si se requiere de técnica Y también se requiere Conocer El umbral de dolor Del perro Ahorita el umbral De Dairon Es más fuerte Que antes Por eso me está recibiendo Poder hacerle esto De hecho ahorita le dio un no Le dio un jaloncito Que si le dolió Y no me dijo nada Decirme nada Me refiero a que me muerda O que me aviente la mordida O que me gruña No me dijo nada Entonces Quiero decir que si le dolió Pero Pues está aguantando O sea Es algo mínimo Para él A eso le llamamos Endurecimiento La protección O las sesiones de mordida Que ha recibido Dairon Principalmente la finalidad Que tenían Era El endurecimiento Ahorita O al menos El último video O el penúltimo video Que subí de Dairon En mordida Ya le estamos metiendo Unas santas Madrizas Al wey Y el cabrón encantado Con tal de morder Él feliz Y ahora vamos a comentar algo Sobre cuando Hay una pelea de perros El peor error Que puedes cometer Cuando hay perros Peleándose Es llegar a pegarles Al perro Toda esa gente Que sale a la calle Con un palo De escoba Por si se atraviesa Un perro Quiero ver Si el palito Les va a servir Y no digo que no Pero Tú métele unos golpes A un perro Que se calienta Cuando le pegas Y ya no te lo quitas De encima También este tema De que ¿Ya vieron? Ahí está Déjenme les enseño Con la otra cámara Porque este ya quedó También la otra Que dicen Que los agarres De las patas De atrás Que los levantes Ha llegado a funcionar Pero si el perro Se la prende Deja de funcionar Ahí está Sin nudos Papá Vente mi rey Ándale mamón Mira Ahí está sin nudos Pero Está amarillo el pelo Y eso es lo que Lo vamos a trabajar ahorita Y eso es algo Que quiero trabajar Ahorita con él Si se lo quiero quitar Pero bueno Estábamos hablando Sobre las Jalar al perro Para arriba Si llega a funcionar Pero si La persona que tienes Enfrente No agarra Al suyo Correctamente Corre riesgo Si El perro Ya se sabe Que lo vas a agarrar De las patas También Corre riesgo Porque no No lo va a soltar Y cuál es la mejor manera O cuál es la mejor estrategia Es cortar el aire Es la mejor manera En los perros El problema Que tienen Cuando los perros Muerden Es que La mordida Entra Entra en la Entra en En la piel Abre la piel Espérenme Si no la aprovecho Ahorita La mordida No más Dairón ¿Por qué chingados Tienes tantos Ludos? Vean esto Ay Vean Abre Eso Vean No más Esto Vean Esto Guacana Y eso Eso que se ve ahí Eso Miren No más Esa que ven ahí Es croqueta Come Mastica La croqueta Se hace polvito Va a tomar agua Y ese polvito Que estaba Atorado en el pelo Se hace bola Junto con el pelo Entonces la boca Siempre es de las cosas Más difíciles Porque son Son zonas higiénicas Entonces Otra recomendación Que les puedo dar Olvídense De cepillar el lomo De cepillar pompas Y cepillar patas Siempre procuren irse A lo más difícil Obviamente Nadie cepilla Esa parte Porque es la más difícil Pero por esos nudos Puedes llegar A rapar a tu perro No más esto Es que estamos A contraluz No se ve muy bien Ya está mal enfocado Miren estos nudos Wow Dairon Sit Dairon Sit Dairon Sit Para ser franco Este es bien difícil Súper tedioso Voy a cortar el video aquí Voy a cepillar Y ahorita que termine Les enseño Lo que les decía Hace un momento Lo ideal es que Le esté cómodo Si me va a aguantar Aquí un rato Que esté cómodo Corté el video Va en secuencia No va a haber cortes No va a haber Mucha edición en esto Corté cuando les dije Que iba a ser cepillado De acá abajo Quedó a un 70% Todo listo De aquí abajo Todo limpio Toda la parte de abajo Este Se hartó Y se dio la vuelta Y se echó También a mi me duelen Los brazos Por tener Estar cepillando Ahí La parte Me va a calentar Y necesito Y necesito Que este Voy a estar cómodo Antes de Cortar Les estaba Platicando Sobre Las mordidas Y que lo ideal Y lo mejor Es cortar el aire Les estaba explicando Que cuando el perro Muerde Los colmillos Penetran la piel Y si tú llegas Y jalas Al perro Lo que vas a provocar Es que estando los dientes Adentro A la hora de que tú lo jales Vas a desgarrar la piel Vas a provocar heridas De 5 centímetros De largo Y unos Un medio centímetro De profundidad A lo mejor Un tanto así De ancho Que es lo que Mide el colmillo Obviamente mide más Pero Un promedio Entonces si tú llegas En la desesperación Llegas Agarras a tu perro Porque lo están mordiendo Y lo jalas Lo vas a lastimar Y va a ser tu culpa Va a ser la culpa Del otro perro Si tal vez El perro de allá Vino y mordió al tuyo Si tal vez Pero tú tuviste la culpa Por jalarlo El daño fue mayor ¿Verdad vato? Entonces Lo ideal ahí Es cortar el aire Que es Lazar el cuello Cortas el aire O sea El perro está mordiendo El perro está mordiendo Cortas el aire O sea Está mordiendo Y cortas el aire aquí Este es el cuello Del perro Está mordiendo Cortas el aire Levantas Y dejas al perro Colgando Aquí Pero con lo que Traía en la boca ¿Eh? ¿Sí? Entonces a la hora De que el perro Se quede sin aire Va a necesitar Abrir la boca Para respirar Porque se está ahogando Y va a hacer Cuando haga esto Sacas al otro perro Y ahogas Y se viene contra ti Otra vez Técnica A mí me masticó Un pastor belga Pero me masticó No, me mordió Me masticó Entró aquí Y el cabrón Se empezó a jalar Para acá Cuando yo vi Que iba a esta altura Ya había recibido Entre 4 a 5 Masticadas Ponte entre 3 a 5 Masticadas Desde aquí 1, 2, 3, 4 Como 4 masticadas Aquí Se aventó una más Y dije Este cabrón Ya no me va a soltar Y lo que hice Fue justamente Meter la mano Por abajo Agarrar el cuello Y subirlo Se quedó mi brazo Adentro de su boca Como por unos 8 segundos Abrió la boca Porque le faltaba aire Y a la hora de abrir Saqué la mano Me quedé con el perro aquí Lo fui bajando Lo fui bajando Cuando el perro Tocó las 4 patas En el piso Se apagó Se agachó Y se fue Y yo me fui al piso Por el dolor El dolor me duró Como A la fecha Todavía me duele El dolor Me ha de haber estado Como por unas 2 o 3 semanas Estaba inflamado el brazo Inmovible Inmovil Inmovible Inmovil Pero las heridas O sea Las mordidas Como tal El diente Cicatrizó Como en 4 o 5 días ¿Por qué? Porque la presión De la mordida Es la que te afecta El tejido muscular Y no sé No soy médico Pero la presión Pero la presión Es la que te va a afectar La mordida El diente Si no se infecta Sano de volada Entonces Ojo ahí Otro tip No tiene que ver con la estética Pero si un día ves que Un perro está mordiendo Otro perro Prohibido jalar Prohibido pegarle Y no porque no se lo merezca Sino porque no funciona Y no sirve de mucho Jalarle las patas De atrás Lo ideal Y lo mejor es Colgar al perro Del cuello Dejarlo sin aire Sin jalar A lo que está mordiendo Y cuando suelte Va Cuando necesita aire Va a soltar Podría dejarles Una sesión De este vato Aquí en Aquí arriba Una sesión De mordida Donde hacemos eso Pensé que era una pulga Entonces voy a seguir Como Nada más Para que Vean Más o menos Como funciono yo Ahorita lo tenemos Para allá Pude cepillar La oreja Y el lado Derecho De la cara De ahí me pase A la parte de abajo El cuello Barba y cuello Este Y trompa No lo pude cepillar Todo Porque se me dio La vuelta Se aburrió Se dio la vuelta Lo cual es válido Se dio la vuelta Y se acostó Y Si yo no lo quiero molestar Puedo cepillar El lado izquierdo De la oreja La cara Y cuello Y ya después Lo levanto Y sigo Limpiando Acá abajo Entonces Voy a empezar Con eso Este Voy a apagar La Voy a cortar Porque Cometí el error De no traerme Mi cargador De pila Entonces Ya se le está Acabando la pila Y traigo otra Pero de todas maneras Tengo que cargar pila De todas maneras Traigo esta Pero no lo mismo Así que Voy a cepillar Este lado Y ahorita regresamos Vino su dueña Y se me Movió Que me puse A cepillar Esto Mientras Estamos Platicando Y La verdad es que El parro Está bastante Bien Cuidado Por si no lo han Visto Se les enseñó A ellos Los dueños Tomaron un curso Conmigo Para Saber hacer La estética Entonces Si lo cepillan Nada más Que de repente Si necesitan No voy a decir Profesional Pero Alguien que lo haga Un poquito más A fondo Pero la verdad Es que el perro Está bien cuidado Donde si tiene Muchos Enfrente Pero esta pata De volada Está muy 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 bien Cuidado Entonces Entonces Me puse a hacer Este lado Ya quedó Esta parte Esta parte De aquí La tienen Súper bien Cuidada Me está Gruñendo Mira 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 De estar De mamón Deja de estar De pinche Mamón Perro Payaso Cálmese Ya lo descalabré Ya se le están saliendo El cerebro De por si es un Descerebrado Pero bueno Ahora vamonos A este lado Vente papá Ok Acaba de decidir Que no Ah Diablos Ya se le cae El bozal Le estoy poniendo Bozal Por seguridad Pero vamos a hablar De esto También Esta porquería Es un bozal Es en serio Que esta Cosa Se hace llamar Bozal Contras Ya va Es la tercera Vez que se le Zafa Y ya no va A molestar A la dueña Yo se lo voy a poner La tercera Vez que se Zafa Segunda Es verdad Que quieres Ponerle un bozal A un perro Con un centímetro De velcro Con este broche Que nada más Lo único que hace Es hacerse Para adelante Para hacerlo Más grande O Lo haces Más chico Y eso Lo pasas Por aquí Y lo agarras Es neta Que ese es un bozal Otra Puta Los amarres Los tres amarres Que según tiene Está Uno aquí Otro aquí Y otro acá O sea Son tres puntos De agarre En la parte De arriba O sea En la parte De aquí Los tres puntos Están aquí Agarrados así Así Si Si el perro Le hace así La boca Se destapa Es neta Que ese es un bozal Y ahora Explícanme ustedes Cómo se agarra Porque los tres puntos Vienen aquí Ahí están Los tres puntos Viene aquí Y acá abajo Acá abajo No hay nada Que agarre Esto No hay nada O sea Este bozal Es un peligro Es nomás Es la segunda La tercera Si tú le pones Este bozal Bien Le vas a asfixiar Al perro Porque no tiene Manera de abrir La boca Si se lo pones Bien ¿Verdad? Porque no se lo puedes Poner bien Aunque quieras Siempre va a estar Con la boca así Así Para que respire Si yo tengo un perro agresivo Y el perro puede hacer esto Va a morder Y no solo morder Te va a arrancar El cachito Porque ponte que esta es mi piel Esta es la boca del perro Muerde aquí Y mira Pellizcón Y te arranca Un boquete así De piel Es en serio ¿Y saben quién Vende estas cosas? Una tienda Muy popular Que empieza con Pet Y termina con Co La peor tienda De mascotas Que existe En el mundo No te venden Nada que sirva En verdad Nada de lo que Venden allí Adentro Sirve Y seguramente De ahí Es ese bozal ¿Qué quiere decir? Que no sirve Pero bueno Déjaselo pongo Ya está puesto El bozal Puta Estoy súper seguro Si el perro Si el perro Me quiere morder No me va a pasar Nada Te voy a dejar Una imagen Acá arriba De lo que Es un verdadero Bozal Como les dije Hace rato Del equipo Es un bozal De material Alemán Que Tiene Ventajas Y desventajas Como todo Pero obviamente Esta porquería Tiene más Desventajas Que ventajas Es más Tiene todas Las desventajas Y ni una Sola ventaja Estos bozales Que estás viendo Acá arriba La ventaja Es que el perro Puede respirar Puede comer Puede beber Puede hacer su vida Con ese bozal La desventaja Es que Son dos La desventaja Es que te pega Y pega durísimo O sea Si el perro Te pega con eso Te pega durísimo Porque es metal Duele Y la otra desventaja Es que Si el perro Muerde O sea Si en realidad El perro muerde Y se lo estás poniendo Por un tema De seguridad Personal Para que no te lastime Como es lo que yo hago Este Hay errores Que te pueden costar Los dedos Como Que si metes el dedo Al bozal Y el perro muerde Tu dedo hasta adentro O sea La idea de que el bozal Este así De esa manera Que tenga abertura Es porque el perro Pueda respirar Comer y beber Que Si te vas otra vez A lo que hemos estado hablando En toda esta Sesión La comodidad del perro Es lo importante Y es lo primero Que hay que buscar La comodidad del perro Entonces Si el perro Puede respirar Puede comer Y puede beber Para mí Ya está cómodo Es un poco incómodo El bozal Pero es igual de incómodo Que esta porquería De bozal Perdón Que este bozal Y este Nada más La única contra Es que si se te mete El dedo Pues te muerde Aquí la única contra Es que se le zafa En un movimiento Y te mastica el dedo O el brazo La mano La pierna Lo que se le pinche Se atraviesa al perro Pero Pues bueno Realmente Nada más es por Tener algo ahí No No Se enoja ¿Por qué te enojas? Este Vamos a seguir cepillando Quiero terminar la parte de abajo Que no la terminé Porque se me acostó Y nada más Me hace falta un costado Terminar la parte de abajo Lo meto a baño Pero quiero enseñarles Esa parte de aquí Quiero que vean Cómo terminó Y nada más Hay otro comentario Regresando a este tema Hay otro comentario Que me pone No sé si estaba Cocinando algo O echa algo al aceite No sé Pero O a lo mejor Es muy víbora El compadre Pero me puso Malísimo Yo no sé Pero me acaban De invitar a una chela Y eso no lo haces Precisamente Con el que es malísimo Tratando a tu bebé Entonces Comentario Descartado Salud por ese comentario Este Sin fundamentos Como casi todos Porque hay buenos comentarios También se los agradezco Los buenos comentarios Ahorita los menciono Pero ¿Tú crees Que me estarían Contratando Durante seis meses Tercera estética De este cabrón Si en realidad Fuera Malísimo Obviamente no Pero es un proceso Difícil Es un proceso Fuerte Y Nada más Es cuestión de tiempo Para que veas El resultado ¿Cuánto tiempo Me tardé? Seis meses Y no es mentira Empezamos en enero Terminamos en junio Finales de junio Principios de julio Pero así terminamos Con este chaval No sé si lo vuelvo a bañar Tal vez es el último video Que tengo de él Bañándolo No lo sé No me dedico mucho a esto Y por eso Quise hacer este video Con ustedes Y para ustedes Porque quería comentar Esos comentarios O sea Quería Encarar Esos comentarios Porque Malos comentarios Siempre he recibido Por todos lados Siempre va a haber Malos comentarios La cosa es que No lo entiendes Los malos comentarios Surgen Porque no entiendes Las cosas Entonces Pues aquí estoy Comentando esto Estoy tratando De explicárselos También Espero Y creo Y confío Que no estoy tratando Con gente tonta Ya si después de esto Sigues comentando cosas Ya O sea Ya no veas el contenido Por favor Pero Pues Creo que no estamos Tratando con gente tonta Aquí está el perro Agarra lo que te sirva Lo que no te sirva Desechalo Si quieres comentar malo Coméntalo Si quieres comentar bueno Coméntalo A mí no me interesa Te voy a decir por qué Porque haces que Youtube Me aviente para arriba Sean buenos Sean malos Sean likes O dislikes Youtube me avienta para arriba Entonces Tú dale Si quieres poner aquí abajo Tu lista de mandado Para el fin de semana Bienvenido No Nada más yo voy a enterar Que vas a comprar ¿Verdad? Pero Este Tú comenta Entonces Voy a seguir con este chavo Corto otra vez Voy a seguirme metiendo con él Este Y ahorita Cuando vea algo interesante Cuando Quiera Tratar algo Igual Igual cuando cheque Algún comentario También Que haga falta Acá lo estaremos Mencionando Mientras Yo voy cepillando Al gordo este Que No le gusta mucho A la cámara ¿Vale? Salud Desapareció Lo bajé Cinco minutos Se empezó a fastidiar Y me empezó a aventar La mordida Entonces lo bajé Que se descanse Cinco minutitos Que se refresque Ahorita Ya lo volvemos a subir Y ya va para baño Pero si se cansó Se fastidió Entonces ahorita Lo vuelvo a subir Ya para terminarlo Y Bañarlo Y con eso ya terminaríamos Otra recomendación Que puedo darles Es dejarlos descansar Este güey Ya se estaba fastidiando De que yo me estaba Aventando la mordida Otra vez Cuando lo agarraba Esta pata Entonces lo bajamos Lo bajé de la mesa Como cinco minutos Como ya vieron Diez Y este Y lo volvemos a subir Y ya Se dejó otra vez Como si no Ya no quiero Ya andale Levanta De ahí Aquí ya Es que levántate Lo bajé de la mesa Wey, levanta las patas Dairon, levantate 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se me estaba complicando Se estaba poniendo muy difícil El güey se fastidió, se enojó Y ya empezaba a groñer y a morder Entonces ya Ya lo logramos relajar Este... También que el güey deje de estar de pinche mamón Ya Este... otra Otra... Ven papá, ven papá Otro comentario que me llegó Fue un vato que me decía Creo que ese vato decía varias cosas Esto les voy a decir Dice otro No sé en qué mundo una persona es capaz de dejarte a su perro Pues en este Miren, llevo seis meses con este cabrón Eres malísimo en lo que haces Solo timas a las personas Haciéndoles creer que sabes manejar perros Así O soy buen entrenador Y años de experiencia me respaldan O soy excelente timando gente Porque... Yo vivo de recomendaciones Si yo timara a la gente en realidad No me recomendarían A menos que la gente recomiende A alguien que va a timarnos Pero hay otro A este A mí me gustaría ver cómo Dice Jamás llevaría a mi perro contigo También es viejo pastor inglés Qué horror como lo haces Los nudos así no se quitan Pues a mí me encantaría que me enseñaras, brother ¿Por qué de decirte una cosa? Si tú has pelado a tu perro O lo tienes pelón No tienes muchas herramientas Para comentar eso Vente papá Deiro 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 Eso es reflejo Jalo para acá Jalo para acá Reflejo También es reflejo El perro para acostarse Tiene que doblar esto Aquí Entonces si tú detienes ahí No puede acostarse Dice Y le pegas con la carne en el bozal Eso ya lo expliqué No lo vuelvo a explicar Lo espantas más Por favor Y por último Su pelo no se seca Con secadoras calientes Es en serio Si supieras el calor Que está haciendo aquí arriba Y que una secadora de pelo No le hace nada Para en ese momento El aire que había Te sorprendería Y por último Que dice que jamás Llevaría a su perro conmigo Neta no lo hagas Les voy a confesar algo Y eso es aquí Abiertamente A todos los que están viendo el video Me caga Hacer estéticas Lo detesto Y no por eso quiere decir que Haga mal el trabajo Lo detesto por una razón Y les voy a hablar un poquito Sobre esto Sobre mi trayectoria Cuando yo empecé Hace 11 años Mi segundo trabajo Con perros Fue en la estética Desde que yo estaba ahí Me gustaba Dedicarme Al comportamiento Muchos de los perros Que me llegaban a estética Casi todos Eran perros O muy miedosos En su mayoría eran así O eran miedosos Y mordían Esos fueron mis primeros acercamientos A esto Por eso me dedico A puras agresiones Porque La estética Me dio muchísima experiencia En el manejo De perros agresivos Antes de que yo estudiara Y que supiera lo que sé ahora Yo hacía muchos perros agresivos En estética Obviamente Terminaba con las manos Todas mordidas Porque no tenía Equipo de trabajo Profesional Como lo es el bozal ahora Pero a mí lo que no me gustó Es que Yo entrenaba al perro Le hacía la estética Para que la siguiente estética Que llegara El perro se dejara mejor Y lo hacía Sin conocimientos Y sin Saber nada De lo que sé ahora Lo lograba Muchos perros Que llegaron conmigo Al inicio No se dejaban Y terminaban dejándose ¿Por qué lo dejé de hacer? Porque prefiero Que me paguen por entrenar Que por entrenar gratis Y hacer una estética Pues a mí en lo personal No me gusta hacer una estética Si me van a pagar Estética Y yo voy a entrenar al perro De hecho en alguna ocasión Cuando recién salí de mi curso Me puse a buscar trabajo En una estética Y yo quería hacer estéticas De perros Como los que ya venía haciendo Que eran perros Que no se dejaban hacer El baño Mordían o cualquier cosa Como este vato Entonces Recuerdo bien Que en alguna ocasión Llevé una solicitud Un currículum Llevé un currículum Y por el currículum Que traigo Ya me aceptan En cualquier lugar Donde sea Me hablaron Me dijeron Que querían que trabajara Pero yo les dije De no Es que yo solamente Quiero hacer al perro Que tú no puedes hacer Porque muerde Y me dijeron Que si yo he empezado A trabajar con ellos Pues en algún momento Iba a llegar un perro así Me dijeron Que en algún momento Iba a llegar un perro así Con las características Que yo buscaba Y pues ya O sea Yo me lo iba a aventar Rechazé el trabajo Yo no quiero hacer estéticas En otra ocasión En otro trabajo Le ofrecí el mismo servicio Pero ahora sí había entrado Yo como estilista Y eso fue todavía Cuando estaba estudiando Había ofrecido mi servicio Como estilista Mi trabajo como estilista Me dieron el trabajo Y La idea era Que cada vez que un perro No se dejara Lo íbamos a meter A entrenamiento Para que se dejara Hacer la estética Pues bueno Lo único que puedo decir Es que el Tío de la dueña O del dueño Del esposo No sé quién Chingado será Le No le dije No hice un trabajo Porque el perro No se dejaba Y dije Ah pues ahí está La primer prueba Ahí podemos hacer La primer prueba De este programa De este servicio El viejito ese Que estaba atendiendo La tienda En ese momento Que era familiar De los dueños Decía Que era entrenador Y como el ego Y como el ego canino Es más delicado Que los pómulos De faviruchis Se encabrona Pero se encabrona Al grado De que casi me madrea De plano Yo tuve que decirle A un cliente Yo me tuve que refugiar En un cliente Porque Iba a entregar Un perro Y el señor Me decía Que lo entregara Para pagarme Y yo así de No Me pagas Y lo entrego No, 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 no Hasta que lo entregues Te pago Y pues como soy cabrón Y medio Le dije la neta ¿Sabes qué? Estaba Estaba contando Mi anécdota Llegaron a traerme agua Entonces Pues en resumen Lo que sucedió Al final Es que Pues me empecé A pelear ahí De que entrega Al perro Para pagarte Y yo con el perro En la mano Fue de no Lo entrego Hasta que me pagues Y pues me Me obligaron Le dije ¿Sabes qué compadre? Tú me vas a pegar Así que Me pagas Entrego al perro Pero yo ya estoy afuera El wey se puso A temblar Y Eso se lo dije En frente de la dueña Del perro Entonces me dijo Que no había No había limpiado bien Había tres pelitos En la estética Entonces ya limpié Los tres pelitos Con el perro En la mano Me pagaron Entregar al perro Y ya estando afuera Ya estando afuera Entregar al perro Y me fui Entonces creo que La estética Tuve muy malas experiencias Con los patrones En particular Yo no soy una persona Muy fan de horarios Y demás Creo que esa es una De las razones Por las que no funcionan Las estéticas Entonces pues bueno Este comentario Era para que me conozcan Y para responder A ese comentario Que jamás Te llevaría mi perro Por favor no lo hagas No lo hagas Por favor Te lo pido De favor ¿Por qué? Porque no quiero Hacer estéticas Para mí no es negocio Todo suma Claro Pero no es negocio Para mí Negocio es hacer 15, 20, 25 Perros semanales Yo hago una estética Cada seis meses Entonces no es rentable Para mí Y aparte No me lo pagan Que esa es otra razón A mí no me pagan Un servicio de estética ¿Por qué? Porque te estoy cobrando Dos cosas Uno La estética Y dos Que no me gusta Entonces si me vas a hacer algo Me vas a hacer Hacer algo Claramente no me gusta Te voy a cobrar Por dos cosas Por la estética Y por Que me motives Para que me motives Por medio de la economía Para que me motives A través del pago Pero así que digas Cuantas ganas Tengo de hacer estética En lo absoluto Los obsesos Han sido Los comentarios De los que me han llegado Vente papá Arriba Dairon Dairon Vente papá Dairon Ahí Sit Sit Ahí 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 Dairon Sí Vamos Telo 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 ¡Gracias! Entonces es la razón por la que yo no hago estéticas Porque no me la pagan Y cobro caro, no porque sea muy bueno Sino porque no quiero que entres Real, no quiero hacer estéticas Quedé fastidiado, quedé harto de hacer estéticas Hice muchísimo estética al inicio de todo esto Y pues entiendo que fue parte del proceso para llegar a donde estoy Pero no me gusta hacer estéticas Para nada me gusta hacer estéticas Entonces a ese comentario que dice Jamás te llevaría mi perro ¡Gracias! ¡Qué bueno que jamás lo harías! Porque ¡Qué hueva! Hago el day-on Porque lo entrené Porque de repente me piden que lo bañe Pero para hacerlo me pagaron el entrenamiento Y lo entrené para que se dejara hacer la estética Ya vieron aquí De repente todavía gruñe De repente todavía se enoja Pero para que se deje de esta manera Está entrenado Y ese entrenamiento yo se lo di ¿A qué voy con eso? Que yo lo conozco y sé cómo tratarlo Lo conozco bien Si me traes a tu perro sin conocerlo Y sin previo entrenamiento No es algo que yo quiera hacer ¿Por qué? Porque no vas a pagar El momento en el que tu perro muerda Porque algo de... De algo sí estoy seguro A ningún perro Le gusta hacer estética Y como decía un veterinario Todos los perros muerden Hasta que se demuestre lo contrario Y alguna ocasión una clienta dijo Si tienen dientes Es por algo Es para morder Entonces Para que yo te haga una estética Tienes que pagarme Un entrenamiento previo Tienes que pagarme Ya lo voy a bañar Ya lo bajé de la mesa Ya terminamos Le faltan unos detalles Pero ya Ya está abajo de la mesa ya Ahorita lo hago otra vez Necesito cortar Cojinetes Cortar el pelo de los cojinetes Luego lo sacan de contexto Y... Nada más Son unas higiénicas Para pronto Tipsito Una botella de agua Shampoo Se me fue mucho Y agua Y agua Le haces un hoyito A la tapa De arriba Voy de ahí Le haces un hoyito Cierras Y con esto Y con esto Te vas a ahorrar Mojar al perro Echarle jabón Y enjuagar Es un tema de ahorro Es un tema de ahorro de agua Entonces así Con el... Con el jabón mezclado con la botella Y el agua Así agarras directamente al perro Y lo mojas Y ya con eso Te ahorras una mojada Este... Mojada Y... Y enjabonada Aquí ya mojas Y enjabonas al mismo tiempo ¿Vale? Pues lo voy a bañar ¿Qué pasa Ed잡ma ¿Qué pasa ¿Qué pasa belga ya Binar ¡Vale? Uh... Ya, 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 ya te cansaste papá, yo también ya me cansé, ya me cansé, yo también, pero déjame hacer las cosas. ¿Qué pasa? Bueno, oficialmente hemos terminado, solamente faltan unos detallitos. Entonces, zonas higiénicas. Pues bueno, eso sería todo por el momento. Ya el final se complicó un poco, nos empezó a llover y Daylon tiene un problema con los truenos, con el sonido. Y ya se empezó a complicar un poco, estuvimos ahí sacándolo en un cuartito de lavado muy pequeño. El güey se espantó demasiado, se estresó demasiado por los truenos. Ya me fue imposible seguir grabando, ya nada más quería terminar para que se descansara. Pero bueno, espero les haya servido y nada más tengo tres puntos que quiero mencionar. Cuando estás haciendo el cepillado, puedes llegar a lastimar la piel de tu mascota, si no lo haces con el debido cuidado. Entonces nada más mucha precaución a la hora de cepillar. Hazlo suave, hazlo lento, hazlo despacio para que no vayas a lastimar a tu perro. La piel se llega a pintar color rosa, se llega a ver rosa y se llegan a ver puntitos. Sí, me ha sucedido, sí, es obvio, pero eso es por cepillar duro, por cepillar muy fuerte. Entonces nada más ten cuidado. Y de ahí me puedo pasar al cepillado, la forma de cepillar. El cepillado tiene que ser muy, muy suave. O sea, si te das cuenta en todo momento, la mano está haciendo eso. Nada más es un... Es aventar la mano, es aventar la muñeca. Porque si haces esto, puedes llegar a lastimar. O sea, si agarras y recargas, puedes llegar a lastimar. Es... entras y sales, entras y sales. Y el tercer punto, pues es la práctica. Yo te recomiendo que lo hagas despacio, o sea, que no lo hagas con prisas, que lo hagas despacio. Poco a poco vas a agarrar práctica, poco a poco tu perro se va a dejar mejor. Y eso va a facilitar muchísimo las cosas. Pero al inicio, hazlo despacio, hazlo suave. No te aceleres, no te impacientes. Ten mucho cuidado a la hora de cepillar. Puedes llegar a lastimar la piel con el cepillado. Ten mucho cuidado con eso. Te estuve poniendo ahí focos rojos. Ten mucho cuidado con el cepillado. Puedes llegarlo a lastimar. Nada más, eso sería lo último. Y este... para todas las personas que comentaron sus cosas aquí, espero les sirva el video. También me gustaría que así como fueron a comentar en el otro, también comenten aquí. No salma la onda. No nada más se trata de insultar y amedrentar. Y para las personas que sí comentaron algo bonito, muchas gracias. Les juro que el video que vieron y que me comentaban que les había servido y que van a poner en práctica lo que vieron. Les prometo que no tenía ninguna intención de que les sirviera. Pero este sí. Entonces espero que les sirva. Y nada más, será lo último. Deja tu comentario. Compártelo a alguien que le interese ver el video. Y nada más para terminar. Si se le logró el tratamiento para que el color amarillo se disminuya. Te dejo un cachito al final de este video. Pero está muy amarillo. Entonces necesita más tratamientos. Igual en ocasión le damos otra sesión. Pero sería todo por ahora. Espero les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿Qué quiero que se vea? Dairme. Lo blanco. No, así se ve más blanco. Lo blanco. Lo blanco. No, se vi interesa. Mom! ¡No, no! No, no, no.